¿Qué tal amigos de Te Paso el Dato? Nos encontramos con otra magnífica candidata, tu nombre mi amor. Denise Chávez. Bueno Denise, cuéntame, ¿qué tal esta magnífica experiencia que vas a vivir en Reina de Milagros? Linda y feliz, feliz de compartir con todas mis compañeras, que ahora solo me son mis compañeras, hermoso. Bueno, a todas les he preguntado esa pregunta, les he dicho que, ¿qué tal los nervios estar en esta pasarela? Dime tú, ¿cómo te sentiste? ¿Lo disfrutaste? Es una experiencia inexplicable, los nervios te atacan, pero en el momento te sientes alegre, te olvidas de todo y lo que haces es disfrutar. Bueno, y la gente, pues la gente que te brindaban el apoyo, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes al ver que compartes con tu gente de Milagros en este momento? Sí, la agrupación me apoya, la gente es hermosa, ver al público sonreír, aplaudir, es algo hermoso. Bueno, y esta pregunta es muy fundamental, ¿qué te motivó a ti para participar en Reina de Milagros? Bueno, yo soy parte de la agrupación, me encanta la cultura, el arte es hermoso, yo pienso que esa es una manera de representarnos, las costumbres que no se deben de perder, es algo hermoso que nos identifica a nosotros los milagreños. ¿Y en qué te gustaría enfocarte exactamente si fueras Reina de Milagros? Si fueras Reina de Milagros, pues me encantaría ayudar a esos jóvenes que se motiven, que no tienen oficio, que se motiven a participar, a poder bailar, a danzar, que es algo hermoso. Buenas noches, soy Denise Chávez, represento a la agrupación Danza Jatari, y es un gusto para mí estar contigo y compartir con los demás un saludo de Te Paso Lado. ¡Gracias!